Al otro lado, Jericó, Abraham Omaso, quien busca la Diputación Federal por el Distrito 4, pues también recorrió algunas colonias de la capital este día, en donde pues vio con buen agrado, vio con agrado, que la ciudadanía pues lo recibe esto confiando en la experiencia que ya tiene en su recorrido por la política. Al cumplir su primera semana de campaña por el Distrito 4, Jericó, Abraham Omaso, agradeció a los ciudadanos por recibir de buen ánimo y con agrado sus propuestas. Me siento muy bien, muy contento, estamos aquí en la corona de la Madrid caminando, luego nos vamos a pasar a la parte de la distrito y luego terminaremos en la zona centro. Contentos porque mi campaña ha sido de propuestas, no ha sido de ataque, ha sido de construcción, no de destrucción, y la verdad es que la gente es lo que nos pedía. Y me dice la gente, qué bueno que ustedes sí traen propuestas, qué bueno que ustedes sí dicen cómo mejorar el país, y es qué bueno que ustedes sí quieren regresar el presupuesto a la gente de manera bien planeada para que se fortalezca la infraestructura y la infraestructura para que genere empleo y el empleo para que genere desarrollo. El candidato a diputado federal consideró que la aceptación que ha tenido su campaña es por los resultados que tuvo en la alcaldía de Saltillo y como legislador de Coahuila. Muy contento porque la verdad la gente me abre la puerta, me dice que usted fue alcalde, usted recuperó la paz y la tranquilidad de Saltillo, usted invertía de cada 10 pesos, de cada 100 pesos 28 eran presupuesto para obra pública, fíjese que usted becó a mi hija, me da gusto ver que las banquetas de esta colonia las pusieron cuando fue alcalde, recarpeteamos toda esta colonia, hay buenos recuerdos, muy buenos recuerdos, la verdad es que me siento muy contento. Con la edición e imágenes de Antonio Marínez para Telezócalo, Arturo Estrada.